Gracias a ustedes por haber tenido una primera acción. La semana pasada, antes, no fue, nuevamente, la elección de la Junta de Véctimas, no ya vas a tener que cargar un nuevo gobierno que pudiera, no logramos, no logramos, no logramos ni que coincidimos. El Estado de la República, los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos, pasábamos hablando con una mejor compañía de Pilar, que todo el mundo es creyente, poder saber lo que sería el destino único, que es la administración que sería un de todos los ciudadanos, de igual manera en que está estando, se ve que tenía planificado lo que más se ha estado, y definitivamente de todo lo que había acumulado, de todo este año, básicamente, porque saben que era importante para los derechos de ocupar, y que se ha iniciado y queriendo evitar la comisión de los ciudadanos y queriendo hacer las tareas estratégicas, también, en otros sectores que los ciudadanos, que en la alcance, también, y que trabajaron con la disinteresación de Pilar, y que también aprovecharon la oportunidad para solicitar a las personas que querían gozos, que se pueden hacer, los trabajadores, barros, que se perdió antes, que se ofenden a nuestras oficinas, que van a adquirir muchos premios, y así van a adquirir muchos derechos, capacitaciones, y que van a adquirir en datos turísticos, y es bastante lo que se requieren entre los invitados, porque, normalmente, ha salido de fortalecer los ciudadanos y nuestra filial, Y es importante que no están malestar colaborando con los que no me crecen a lo que se requieren, sino que no esté en nuestro estado. y se ha convertido esto en los que se ha olvidado de Cotopán, en el momento más importante de las intentas de todo el año. Y a favor, estoy esperando, estoy pidiendo a Dios que le entere la oportunidad de que este año sea mucho mejor que el año pasado, y eso que el año pasado de la usada de la acción. De ahí cuando se tiene que estar por todas las cámaras en el año nacional, y esto es lo que se llamaba por el mayor evento turístico de sonadas entradas en las redes sociales. Eso fue uno de los que le damos y tiene que poner ese esfuerzo de todos. No hay un solo nombre de impuestos, de la ley, 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 sino de los que le damos, pero ellos están siendo la voluntad de la ciudad y que puedan aceptar con las personas y acudir. Ya que nosotros no tenemos que, en lugar de destino turístico, nosotros tenemos una ciudad con ellas, con metida espectacular, con un sabor a café, con lavar a la calle, con la arena automática, la corredibilidad, la venta es la suficienta, la guía, la guía y la guía, la guía, la guía y la actualidad. Nosotros estamos desarrollando muchos destinos, que tienen que actuar lo que es decir, la ciudad de Santa Rosa de la Copa, para que la mejora de la actitud operadora para que los que puedan hacer su actitud, que los que vengan a hacer, a disfrutar de la actitud, de la actitud y de la actitud, de la actitud de Santa Rosa de la Copa. Bueno, yo también, porque estoy con fracales indicaciones de estas instancias para que, al final, que la actitud, que son fronteras con estas instancias, así es con la actitud, que con la actitud, es que se mueva el ejercicio con lo que quieren, y es casi con una organización que trabaja con el tiempo muy y bien de sus actividades, y también que intenta, pedir a la actitud de la actitud, de la actitud, de la actitud, para que se preparen, para que esté atentada, para que la dirección de que van a dar, para que los que les ocupan, salgan, y los que nunca y que los que les tienen, y los que no se hacen que los que ocupan, cada que los que les pasamos.